Casi ninguna persona sabe lo que ocurre cuando remojas tus pies en bicarbonato. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des like a nuestros videos. Antes de seguir con nuestro video, deja escrito tu nombre y desde donde nos escribes, ya que es importante para nosotros poder ayudarte y responderte de la manera más eficaz. Para aliviar los pies, un baño con bicarbonato de sodio es la mejor opción. Muchas veces padecemos de hinchazones, no solo a los pies sino del tobillo y piernas, y el bicarbonato es capaz de desaparecer los dolores. ¿Quieres relajar ya esos dedos, talón y planta? Si quieres darte un baño a los pies que realmente te relaje, use el bicarbonato como principal elemento. Aparte, puedes agregar aceite de almendras y sal. Sigue nuestros pasos para poder aliviar esos pies maltratados, hinchados o cansados. También sirve para una exfoliación y poder limpiar la piel seca y para los talones con grietas. En un lavatorio o tazón grande, llénalo de agua caliente soportable para la piel. Agregamos un par de cucharadas de bicarbonato de sodio por litro de agua. Sumergimos los pies por unos 15 minutos y luego secamos cuidadosamente. Si tus talones están agrietados o el resto de la piel de tus pies, entonces te recomiendo que agregues unas gotas de aceite de almendra al agua. Cuando termines, seca tus pies y aplica una crema humectante que hidrate piel seca. No vas a imaginar cómo quedarán tus pies con suavidad y belleza con este uso doble de bicarbonato de sodio que te recomendamos para tus baños del pie. Sigue nuestros pasos de manera precisa y verás un resultado inmediato con tus pies recuperados de manera rápida y fácil. Recuerda que el bicarbonato tiene algunas propiedades adicionales, aparte de esfoliante, es antibacteriano, alcalino, antifúngico y antiséptico, de manera que es muy buen remedio para nuestros pies y su cuidado. Mis adorados oyentes, espero que les haya gustado este video de hoy. Recuerden dejar su comentario, ya que nos interesa saber su opinión y mejorar cada día más para ustedes. Que tengan un hermoso día. Hasta la próxima. Cuídate.